¿Sabías que podés medir y optimizar la comunicación de tu empresa? Llega una nueva edición de Key Communication Indicators, la herramienta de diagnóstico y medición de la performance de la comunicación corporativa. Conocé cómo se desempeña tu organización en relaciones con los medios, comunicación digital, reputación, gestión de crisis y mucho más. Obtené herramientas para optimizar la toma de decisiones y reposicionar al área de comunicación dentro de tu compañía. Compartí tendencias y buenas prácticas. Participa de KCI y potencia tu comunicación.